En Saba todas las especies animales están adaptadas al clima semidesértico. Nadie podría soportar los rigores del periodo de sequía con las escasas precipitaciones estacionales si no fueran verdaderos especialistas en supervivencia en climas áridos. Y entre las distintas gallinas de Guinea, que se reparten en el continente africano, ninguna resiste tanto la sequía como las bulturinas, precisamente la especie más abundante en Saba. El aparato digestivo de las gallinas de Guinea bulturinas está especialmente adaptado para conservar al máximo el agua obtenida con la ingestión de alimento, de forma que aun en las épocas más secas de la sabana espinosa, las bulturinas pueden sobrevivir con su dieta de raíces, bulbos, insectos y moluscos terrestres sin apenas beber agua. Entre las cebras de Saba también se encuentran las más adaptadas a climas áridos, las cebras de Grevy. Durante el periodo de bonanza que llega con las lluvias, Saba se llena de herbívoros. La cubierta vegetal sufre el acoso de los animales, pero el equilibrio se conserva gracias a las adaptaciones que cada uno de ellos ha desarrollado para intentar acceder a un estrato de la vegetación en el que tengan los mínimos competidores. Como las cebras de Grevy, algunos buscan los pastos más bajos al nivel del suelo. Otros sin embargo han ido desarrollando cuellos cada vez más largos para acceder a pisos superiores de vegetación. También entre los mamíferos se han alargado los cuellos. Este es el siguiente paso, un jerenuk, una palabra somalí que significa cuello de jirafa. Los jerenuks son las gacelas mejor adaptadas a las condiciones desérticas. Los machos son los únicos que presentan cuernos y este, un adulto dominante al cargo de siete hembras, aprovecha su ramoneo para marcar el territorio con sus abultadas glándulas faciales. Los jerenuks son las únicas gacelas que pueblan estas zonas subdesérticas en los meses más secos. Les basta la humedad contenida en los brotes y las hojas de la sabana para sobrevivir y pueden pasar meses enteros sin beber. Pero sus adaptaciones no acaban ahí. Un labio superior flexible, una nariz fina y unos orificios nasales estrechos les permiten comer entre las espinas de matorrales y acacias. Y para evitar al máximo la competencia con otros herbívoros no les ha bastado con su cuello largo y esbelto, sino que han aprendido un truco que les lleva a estratos de vegetación más altos. Solo los jerenuks se ponen de pie para acceder a las ramas por encima de los dos metros de altura. Cuanto más alto se llega más alimento se pone a tu alcance y los jerenuks han llegado muy lejos en su carrera hacia las copas de los matorrales y árboles de saba. Pero en la sabana hasta la altura de los jerenuks resulta insignificante ante el mamífero más alto del mundo. Hasta cinco metros y medio dejan sin competidores a las jirafas y ponen a su alcance las copas de las acacias y por lo tanto una reserva de alimento indispensable durante la estación seca. Entre las ocho subespecies de jirafa el dibujo de las reticuladas las convierte en las más hermosas. Parece como si los rigores de esta sabana semidesértica del reino de los espinos diera lugar a las formas más espectaculares, como si las pruebas de supervivencia que impone la aridez del medio tuvieran como premio la belleza. Las cebras de grebi, las gallinas de guinea vulturinas, las jirafas reticuladas, pieles y plumas incomparables surgidas de la sed de meses, el calor abrasador y la alimentación entre espinas. Y de nuevo saba parece unir los extremos, como si la penuria generara la maravilla, como si los límites de la muerte fueran los creadores de la vida, como si Dios y el diablo fueran al final lo mismo. La llegada de las lluvias trae de nuevo a los elefantes. A sus cuatro metros de altura le añaden la longitud de su trompa y la capacidad de levantarse sobre los cuartos traseros, de forma que ni las jirafas llegan tan alto en su búsqueda de alimento. La lluvia ha devuelto la feracidad a la sabana atrayendo a los herbívoros que se alejaron buscando agua en los meses de sequía. Y con la llegada de los herbívoros a Saba vuelven también poderosos cazadores. Aunque el verdor ha refrescado el ambiente, las horas centrales del día siguen siendo muy calurosas. Para los leones es tiempo de descanso al refugio de alguna sombra. Hace demasiado calor como para intentar la agotadora tarea de cazar a un herbívoro, y más aún si este es un poderoso búfalo cafre. Los herbívoros saben que en las horas del mediodía hay pocas posibilidades de sufrir un ataque, y se conforman con mantener a los felinos vigilados a favor del viento. También estas jóvenes leonas descansan entre el frescor de la hierba verde, aunque no quitan la vista de un grupo de cebras. Si alguna da muestras de debilidad o está herida, las leonas atacarán sin dudarlo. Pero el grupo se mantiene en perfecto estado y los dibujos de sus cuerpos despistan a las cazadoras, desdibujando sus siluetas en un maremagno de rayas móviles. En esta época de abundancia a las cebras de Grevy se unen las de Burchell, con las que forman manadas mixtas. Estas cebras, más comunes en el resto de África, tienen rayas más gruesas y separadas que las de Grevy, y durante la estación seca, cuando sólo los más adaptados a la sequía sobreviven en Saba, dejan estas tierras y se dirigen hacia los montes Aberdares, donde hay pastos verdes todo el año. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!